quiere ayudar a algún caso de kylie y no sabe cómo hacerlo puede comunicarse al número de whatsapp de este canal escriba un mensaje de texto saluditos y bendiciones para cada uno se les quiere atentamente kylie y su robot el pollito ya está amigos ya sólo de esperar unos cuantos minutos que ya esté cocido acá este quiero que doña quiero que doña josefina me acompaña a cocinar ya que gloria ya ya aprendió a pelar los pepinos y lo hizo muy bien y le tengo a no final tiene la marcha hasta el viejo pinta de que para hacer el pepino para demostrarle a doña carmel al lado josefina como se hace a esta no es cuestión de otro mal lugar la chiquita lo vamos a agregar en esta palanca y esta a juan que la seguridad y está así es como cocina doña josefina yo sé que ellas pueden yo sé que ellas pueden sólo es cuestión de aprender y enseñarles más que todo y tenerles paciencia porque este como digo no todos los días ellos cocinan de esta forma rara las veces que cuando cocinan cocinan pollito pues lo más lo que más hacen acá ellas es que cocinan caldito de pollo u otro caldo ya sea de res o de otra clase va pero hacer diferentes comidas ellos no no lo hacen por este también con los bajos recursos que ellas tienen ahí está miren lo hace muy bien doña josefina mire ahí está así es como doña josefina me ayuda en cocina vamos a agregar acá en la palangana para que ella tenga espacio la charla de gloria para que ella tenga espacio Ahí está ¿Cómo es que Doña Josefina Sabe hacer las cosas? No es algo difícil Es algo sencillo Ahí está Listo También a Gloria Le voy a poner a picar Un pepino Para que también nos demuestre Que sí puede ¿Qué es Gloria? ¿Qué es Gloria? ¿Qué es Gloria? Ella puede Yo sé que ella puede Ahí está Excelente ¿Cómo lo hace? Gloria es todo Le da risa Es de risa y risa Ahí está ¿Qué es Gloria? Bueno Ella ya Miren Le salió uno grande Pero yo no le daré Que ella le saquen dos Porque me da miedo El cuchillo tiene demasiado filo Ahí está Ahí está amigos Ya ven Ellas pueden Ya ellas pueden Cocinar Solo es de enseñarles Más que todo Acá está El pollito Ya ha quedado Ahí está Ya se ve Bien cocidito Ahí está amigos Así ha quedado Nuestro pollo Es un pollito Guisado Ahí está Así ha quedado El pollo Delicioso Es un pollito Es un pollito Es un pollito Es un pollito Ahí está Ya casi termina Gloria Todo le da risa Gloria Todo Todo Para ellas Todo es gracioso Pero eso es lo bueno Tener humor en la vida Ahí está amigos Gloria ya terminó Su meta De Ayudarme con los pepinos Ahí está Yo le preguntaba A doña Josefina Si estaba cabal de eso Pero ella dice Que sus hijos Que no les alcanza No importa Nosotros preparamos Lo que ellos nos digan Ahí está Ahí está Ya está Tienes Que no les alcanza Tienes El ahí está amigos ya la ensalada ya está yo le voy a agregar este no sé si van a querer tomate yo les pregunto a ellas que si quieren que yo le agregué unas rodajitas de tomate ellas dicen que sí y está ahí está le voy agregando rodajitas de tomate para que nuestra ensalada quede bien no le voy a agregar mucho porque quizá a los niños no les agrada el tomate no todos les agrada el tomate y es muy delicioso para hacer una ensalada de tomate con una lechuga colocha debajo y con sal y limón es una ensalada delicioso así está yo lo voy a mover ya que quieren revuelto ahí está así está le voy a exprimir el limón pero primero le voy a agregar sal no traemos un exprimidor lo que vamos a hacer es así con los dedos lo bueno que este limón si no salió bueno porque tiene un jugo oigan el canto de los pájaros de acá porque ya entró la noche ya ellos ya empiezan a buscar su nido donde descansar o pasar la noche bueno amigos la cena ya está lista es más fácil moverlo así que con una paleta porque si lo movemos con una paleta se lastima más que todo el pepino ahí está vamos a probarlo quedo bien quedo bien ¿qué te hacía? ¿qué te hacía? ¿qué te has tomado? no ¿me están tomando el pedazo? Ahí está, doña Josefina Estaba probando Ahí está, amigos Ellos dicen que sí, está buenísima Ya tenemos ensalada Y ya tenemos pollito Ahí está, amigos El pollo así ha quedado Ven a hacer Así ha quedado nuestro pollo Excelente, ahí está Ya está Más que cocido Listo, listo, listo Ahí está, se puede observar No es un caldo Es un pollito Guisado, ahí está, amigos Quedó delicioso Delicioso Ahí está Y la ensalada Ahí está la ensalada Así ha quedado Así ha quedado Ya tenemos pollo Ya tenemos ensalada Y ahora es cuestión de Darles a que Cenen la familia Córtalo Córtalo Les voy a demostrar Cómo quedó nuestro pollo Pero solo que es una cuchara Muy pequeña Y nos cuesta Servir Espérame que se mira borros Se mira borros Ahí Ahí está Ahí está Así nos queda nuestro pollo guisado Y su ensalada Ahí está, amigos Así queda el pollito guisado Doña Josefina Yo le preguntaba Que si le servía Ella dice que todavía no Porque los niños No quieren cenar todavía Sino que ellos quieren pastel Nosotros trajimos un pastel Nosotros trajimos un pastel también Para poder compartir con ellos Espérame Entonces Ahí está Ya Entonces vamos a repartirles el pastel Y ellos van a cenar ya más al rato Porque todavía es muy temprano para cenar Dice Bueno, amigos Esta es la presentación Como ha quedado nuestro pollo Ahí está Este es el pollito guisado Con su ensalada Bueno, amigos Nosotros traemos un pastel Quizás se preguntarán ¿Por qué traemos un pastel? Nosotros traemos un pastel Acá está la caja Pues Ustedes saben Que a todo niño Le gusta el pastel Traemos de este personaje Porque son varoncitos Los que están acá Y ellos pedían pastel La vez pasada Que habíamos venido Entonces Acá está Nosotros ya trajimos el pastel Lo voy a repartir Y les vamos a dar a los niños Ahí está Traemos gaseosa también Entonces Les voy a dar a los niños Porque ya Tienen las ansias De comer pastel Ya se están revisando Las manos Y las tienen limpias No, dice Esto viene de parte De la suscriptora Patricia Ochoa Es ella La que le envía Esta ayuda A doña Josefina Y a sus hijos Ahí están Voy a empezar a repartirles Yo le estoy diciendo A doña Josefina Que se encargue De su bebé Y que el niño Reciba su pastel Hay muchos zancudos Hay muchos zancudos acá Hay un demasiado zancudo ¿Qué? 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 Ajá ¿Qué, Joaquín? Acá está Le estoy dando al niño Ahí está Amigos Como pueden observar Esta es la felicidad Del rostro de un niño Al recibir un pedazo De pastel Ahí está Le estoy dando a Gloria Le voy a dar a doña ¿Quién conoce, Josefina? Este es de doña Josefina Este es de ella El disfruta de un pedacito de pastel Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Amigos Ahí está Gracias Gracias Bueno, querida Suscriptora Patricia Ochoa Acá Gloria Y su mamá Le están agradeciendo Este por el pollo Y el pastel O la cena Que les ha mandado Y que Dios le bendiga Querida suscriptora Y este Acá los niños Le mandan saludo Adiós 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 Bueno Bendiciones Nos vemos en un próximo video Adiós 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 Adiós